Ahorita regreso Así me dijiste la otra vez Que ahorita regreso Ya no me voy a ir Que no déjame ir sola No quiero que vayas conmigo Porque quiero pensar cosas Ay que te crees Que estoy bien conmovida Porque ayer en el coro nos enseñaron la de Luz divina de mi tierna infancia Y desafinábamos bien Teo En la parte de Cuida mi inocencia No sé por qué Si me quiero coger a todos los pinches viejos Que hay aquí Si soy una puta o no soy una puta ¿Qué chingados te interesa? ¿En qué chingados te afecta? Yo quise ayudarte Mi vida personal y mi vida sexual Es muy mi pedo Y si yo me quiero coger a él, a él y a él Es muy mi pedo ¿Qué chingados te importan? ¿Y por qué chingados me estás juzgando? No, tú no me ayudas Yo no voy a pedir tu ayuda Ok, muy bien ¿Ya acabó? ¿Qué chingados te interesa? ¿Qué chingados te interesa? ¿Qué chingados te interesa? ¿Qué chingados te interesa? Un momento que se me apagó la compu System for Procter and Gamble Business Use Only Ay, no sé qué, ¿por qué dice eso? This is a private computer Ya me está regañando la compu Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual que ustedes, pobre Durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades Y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro Tú cuando seas grande, vas a hacer lo que tú quieras ¿Ya no alcanzaron boleto? Ay, es que ya no hay, es que yo quiero, ya no hay Por favor El que tú quieres ya no hay, ¿cuál era? Es que dicen, salen y me dicen que ya no hay, es que no ¿Me hiciste la pila de...? Tengo dos días aquí, quiero ayuda Bueno, pues ahí tienes algunas imágenes de la vida Sí, de la vida de Stanley Kubrick Que sin lugar a dudas, digo, para aquellos amantes de la fotografía Uno de los hombres que supo sacarle mucho provecho a las cámaras réflex ¿Se acuerdan de las cámaras réflex? Bueno, pues de esta forma, él poco a poco comenzó a realizar una serie de acciones Que cambiaron sin lugar a dudas la forma de expresar a través del séptimo arte ideas y conceptos Me acuerdo cuando estaba en la exposición, la primera vez que se presentó en México Que para la toma de fotografías de Stanley Kubrick con las personas Pues así como Dios nos trajo al mundo Y había muchos comentarios al respecto de qué iba a pasar y cómo Y él decía, es arte y tienen que pues dejarse tomar Porque finalmente pues esto va a estar plasmado Entonces es polémico también Sí, bueno, pero él es otro Stanley Kubrick es un ícono del cine Por supuesto Ya ha fallecido, por cierto 8 contra 37, ya vamos a la pausa Y regresando, más información que nos tiene Porque impulsas a los tuyos Échale ganas, Lupita Es la mejor escuela Porque quieres lo mejor para ellos Aunque no esté contigo Nunca dejo de pensar en Odias mi trabajo Pero de eso vivimos Porque ama su vida Qué guapo me quedó este chamaco Quiero que seas un hombre Importante Rebelde ¿Por qué no? Gran estreno ¿Tú pones francés? Sí, yo pongo francés ¿Cómo está? ¿Tú pones bien? Estoy muy bien Gracias Gracias francés ¿Tú pones francés? ¿Tú pones francés? Tu sonrisa quedará derechita Estoy seguro de que te va a encantar Solo no cometas el mismo error que yo Porque yo ya llevo mi tercera vez con Bravheads Esta es la última vez que me pongo Lo prometo Solo sigue muy bien las instrucciones de tu dentista La trompita Eso Te prometo que todo saldrá bien Cierra los ojitos Listo, no olvides venir a contarme Qué tal te fue y espero volverte a ver Bye Que como que la luz se quiere ir ¿De cuántos kilates es? Déjale, busco Porque hay que buscarle primero No, pues cómo voy a saber Según yo, ah, miren, creo que Ah, viene aquí la bolsa Yo buscando acá 551 No